En serio, que sepas que no es contigo, que tengo mis momentos debajo también y... Ya lo sé, amor, yo... Y también te quiero dejar un poco tu espacio, ¿sabes? No quiero estar todo el día... Yo también a ti. Pues no me lo esperaba, pero estoy conociendo de verdad una persona increíble y... ¡Wow! Surprise. Sorpresa, de verdad. No sé cómo actuar a veces. ¿Por qué? Porque no quiero ser... Porque soy muy intenso. Sé que yo soy muy intenso, entonces... Tienen que ser tú mismo, amor. Es que mi cara lo dice todo, no hace falta explicar. O sea, mi cara de tonta lo dice. Tengo mariposita, creo, ¿eh? Si hay algo mío que te molesta, quiero que me lo digas, pero no creo. No hay nada. O sea, porque no hago nada con maldad, o sea, así bromeo o tal. Yo prefiero bromear adelante a ti y no de trago cuando no estés, ¿sabes? No, no, no. Sí, me encanta, amor, por eso. Me encanta tu cachondeo, como tú eres, todo eso me encanta. Y yo que era una iberga al principio y, bueno, pues, me vino a rescatar mi Leonardo DiCaprio. Para que luego digan de nuestros isleños, gente cinéfila y con intereses culturales. Tú eres la clásica persona, o doy todo o si no doy nada. Sí, la persona me transmite lo que... O sea, me recibo lo mismo que estoy dando, yo doy todo. Y lo estoy... Estoy preparada. Y lo estoy recibiendo, ¿sabes? Mi corazoncito ahora está que no sabe ni él qué le pasa. Tiene ese bombazo de amor y de cariño y de respeto, de... A ver, porque me gusta mucho mirarte a los ojos, si no puedo mirarte a los ojos no me jodas. Yo mirarme a los ojos con una persona me transmite más que cualquier otra cosa. Me... Uf, a mí también. Me da mucha confianza. Me estás matando. Pero de placer, ¿no? Sí. Es que a veces me dicen unas cositas que pues me da vergüenza y me pongo roja, me pongo tímida, no sé, no sé. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!